¿Qué es el Centro de Atención Legal y Psicológica? Para orientarlos en sus derechos y asistencia social y acompañamiento en el proceso hasta derivándolo a las instituciones correspondientes. Además de la asistencia y atención a familiares y víctimas, también realizamos campañas de información y sensibilización y capacitación de instituciones públicas y privadas. Así como nosotros, tú también puedes ser parte del cambio. Si eres testigo de la explotación sexual de algún menor de edad, comunícate con estos teléfonos o déjanos tu comentario en el blog. Gracias. 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 Gracias.